... ... 7 hectáreas, todas dedicadas a un ensayo de control de malezas y manejo de herbicidas. 800 situaciones están comprendidas en este gran ensayo que nosotros hemos calificado como el más grande que se haya visto en la provincia de Córdoba y quizás incluso en el país. Es el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba donde el 20 y 21 de diciembre se van a realizar dos jornadas a efectos de que productores, técnicos, asesores y la comunidad educativa vengan a informarse de todo lo que se ha probado y de toda la información que ha dejado este inmenso ensayo sobre malezas. Hay entonces una invitación para el 20 o 21 de diciembre, apenas dos o tres horas para dedicar a conocer toda la información que es útil todavía para lo que se está sembrando, para lo que falta sembrar y para la emergencia de los cultivos. De esta manera le hemos dado comienzo a una nueva edición de Agroverdad, el programa Agropecuario de Córdoba. Y una información que por supuesto se destacó esta semana y particularmente aquí en Córdoba fue la designación del cordobés Juan Cruz Molina como nuevo presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Se va a hacer cargo de esa función una vez que asuma el nuevo gobierno este próximo domingo. Y ahora a las cámaras de Agroverdad las hacemos viajar hasta la localidad de Monte Maíz, en el sureste de la provincia de Córdoba. Porque allí la cooperativa adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas celebró sus 70 años y lo hizo de una manera muy particular, pues se inauguró un centro operativo de verdadera envergadura que comprende no solamente a una planta de acopio de granos, sino también a otras secciones de agroinsumos y también oficinas administrativas. Escuchamos a continuación al presidente de la cooperativa de Monte Maíz. Fernando Moro, el presidente de la cooperativa agrícola de Monte Maíz, supongo que contento por doble motivo. ¿70 años y la inauguración de esta planta que tienen acá en inmediaciones de la localidad? Una obra realmente soñada, parecía en un principio que era algo que nunca se iba a alcanzar. Y bueno, con esfuerzo, con continuidad, con ideas, con un grupo grande de gente que estuvimos trabajando, se logró. Hoy es una realidad. ¿Qué implica cumplir 70 años para una cooperativa que es, si se quiere, un eje fundamental en la economía y en el movimiento de esta zona? Es una responsabilidad estar con un grupo al frente de lo que es una cooperativa de 70 años. Porque realmente es toda una trayectoria, una historia, una historia de vida. Tanto para nosotros como los que estuvieron antes, como los que van a venir, empleados. Es toda una vida. ¿Cómo llega usted a la cooperativa y a la presidencia? Bueno, mi padre ya había estado ligado. Y yo después empezamos, como empezamos mucho, operando. Después ya algún día, bueno, te invitan para ser consejero suplente. Y después de unos años, y bueno, hace falta un titular. Y después ahí con los años también se va eligiendo un poco, te vas conociendo. Y bueno, a algunos se les ocurre que vos podrías ser el presidente. Y aquí llegó entonces, Fernando, bueno, y los presidentes y los dirigentes tienen que jugar a veces con las buenas y a veces con las malas. ¿Cómo atravesó la seca, la cooperativa? Digamos, hubo zonas del país que han estado peor que acá, pero fue difícil porque al problema de la sequía del menor acopio se asoció lo que fue toda la cuestión económica de este año. Pero gracias a Dios lo pudimos pasar, lo pudimos llevar adelante. Con la obra ya teníamos gran parte terminada, entonces eso también nos vino bien. Pero bueno, son los desafíos. Quienes estamos en el campo sabemos que el clima juega. Recién hablábamos con uno de los gerentes, nos comentaban que tuvieron que comparar lo que fue el acopio récord del año pasado con una pérdida del 50% de este año. Y ahí se nota mucho la diferencia. De todas maneras, la seca ya pasa a ser un mal recuerdo. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene para el ciclo que se viene, Fernando? Las perspectivas son buenas, estamos ahí contando los días porque aparentemente va a llover, va a llover y bueno, y está muy con lo justo. Necesitamos que el clima nos acompañe, que se empiecen a dar realmente las lluvias. Pero bueno, ya en este último mes cambió un poco. Estamos convencidos de que sí, que va a ser un año mejor y vamos a ir recuperando. Hablábamos también recién con los integrantes de la cooperativa, que nunca había habido una inauguración de las distintas estructuras que se iban inaugurando. Con lo cual, esta es la primera inauguración que se hace de la planta a nivel completo. Sí, totalmente, sí. Es más, también en su momento dudamos un poco si hacerlo o no, por lo que había sido el año. Y bueno, transcurridos los meses nos animamos. Es una obra que se merece una inauguración, es un hito en la cooperativa. Un hito en la cooperativa que puede seguir creciendo porque ustedes han proyectado precisamente este predio para poder seguir ampliándose, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Hay que seguir ampliando. La capacidad de acopio, hay varios proyectos que se están analizando que ahora se frenaron un poquito justamente por la sequía. Pero que bueno, el año que viene ya algo más vamos a seguir. Un primer paréntesis para mensajes publicitarios y enseguida continuamos con más notas e informaciones. Está transcurriendo diciembre. Y durante varios meses de este año, la Pick-Up Amarok tuvo en Maipú Volkswagen una promoción especial. Cabe la pregunta, ¿continúa esa promoción en el último mes del año? Gastón Susan, diciembre, último mes del año. ¿Continúa la promoción especial por la Pick-Up Amarok? Esto es, financiación en pesos y sin interés. Así es, Juan Carlos. Es una campaña que nos está dando muchas alegrías, no solamente a la agencia Maipú Automotores, sino también a la fábrica. Porque a través de esta campaña logramos mantener el impuesto número uno, hace tres meses, la logramos mantener el impuesto número uno de facturación al Amarok. Así que muy contentos y seguimos apostando más que fuerte, sobresaliendo por la competencia, con esta campaña que la verdad que nos está dando muchas satisfacciones. Ahora, seguramente mucha gente se plantea, se está produciendo un cambio de gobierno, ¿entonces las condiciones siguen inalterables hasta fines de este mes? Exactamente. Maipú Automotores es una empresa que se destaca sobre el resto justamente por esa... porque cuando toma decisiones las hace y son inamovibles. Así que ya la gente que esté mandando un mensaje, una llamada perdida o un mensaje de WhatsApp para poder asesorarlos tranquilos y poder disfrutar, poder disponer de esta camioneta en 60 días. Claro, pero de repente hay gente que le gustaría contar con la unidad un poco antes y la pregunta es si verdaderamente tienen stock, porque también uno tiene la idea o se hace la idea de que la producción igualmente se retrajo, así como se retrajeron los ingresos o los gastos de la gente. Mirá, en esta marca nosotros tenemos dos ventajas muy importantes. La primera, que el Amarok es un producto totalmente nacional, fabricado en Buenos Aires, así que cualquier versión que el cliente pida rápidamente la va a poder estar retirando. Y aparte de eso, tenemos todo el apoyo de la fábrica como agencia, como Maipú Automotores, ya que somos el número uno a nivel nacional. Bueno, entonces recordemos las condiciones de esta promoción especial que sigue hasta el 31 de diciembre. En realidad, hasta el 30 de diciembre diríamos, porque el 31 es domingo. Tal cual, hasta el 30 de diciembre, pero ojo que nosotros el 31 también trabajamos. Así que los teléfonos están abiertos, mi teléfono en particular, 351-232-7777, que manden el mensaje, la llamada perdida, el mensaje de texto. Hay bonificaciones imperdibles, bonificación en precios, bonificación en cuotas, bonificación en suscripción y, como vos bien lo decías, es una financiación en pesos y sin interés. Así que ya manden el mensaje y van a poder elegir desde la trendline hasta la tope de gama, que es la Xtreme V6. Cualquier versión está autorizada para retirar. Y lo más importante de esto es que le vamos a tomar el usado al mejor precio del mercado y le vamos a armar un sistema llave por llave, para que el cliente deje su usado cuando ya esté la camioneta para retirar. La cabaña cordobesa, el porvenir de la familia de Walter Orodá, sigue sumando distinciones. Por ejemplo, con este toro brangus, que fue gran campeón de la última exposición de Palermo, la exposición rural de este año 2023. Mateo, que así se llama este toro de la cabaña del porvenir, ha sumado una nueva distinción, en este caso de carácter internacional. Walter Orodá, vienen de festejo en festejo en la cabaña del porvenir porque hace muy pocos días la asociación de creadores de brangus, bueno, les otorgó por noveno año consecutivo el premio al mérito brangus. Bueno, así es Juan Carlos, la verdad que un año impensado, si lo hubiéramos planificado no nos hubiera salido tan bien, pero bueno, trabajamos mucho para esto, así que mis hijos fundamentalmente, que son los que están en la cabaña y que no les aflojan en ningún momento, estos son los grandes merecedores de todo esto, y bueno, me toca poner la cara a mí, pero en realidad el trabajo grande lo hacen ellos. Bueno, y hay un segundo título, campeón brangus sudamericano. Sí, nuestro toro Mateo, que salió gran campeón de Palermo, está compitiendo por el campeón del mundo, y bueno, ayer la asociación de Estados Unidos nos avisó que había sido elegido como campeón sudamericano, así que bueno, ahora estamos para la etapa final, vamos a ver cómo nos va, pero creemos que vamos a tener suerte en función de lo que venimos viendo, así que ojalá que se dé. Desde ya, hacemos votos para que eso ocurra, para que nuevamente la cabaña del porvenir tenga un campeón mundial, porque anteriormente ya tuvo una campeona, ¿verdad? Sí, en realidad ya tenemos dos campeonas mundiales, Gitana, que fue nuestra primera hembra que salió campeona mundial, y fue el año en que se instituyó ese premio, y en el 2021 Elena, otra de nuestras hembras que había ganado la nacional en brangus, en corriente, también fue elegida a mis mundos, y bueno, esta es la primera vez que competimos con un toro, teníamos expectativas en el 2020, porque teníamos un toro que para nosotros era candidato, y bueno, no hubo ese año evento alguno, así que bueno, vamos a ver si ahora se nos da. Bueno, nosotros estamos casi seguros que están ahí pisándolo al premio de campeón mundial, o Mister Brangus, porque esa suele ser la denominación del premio, ¿no? Sí, 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 creo que así es la denominación, y bueno, vamos a ver qué pasa, ojalá se dé, pero bueno, ya el hecho de estar participando ya nos emociona bastante, así que ya con eso tenemos suficiente. Dos palabras entonces acerca de los brangus que está haciendo el porvenir, que lo han llevado a estos lugares tan promisorios y tan prominentes. Es un brangus que tiene todas las cualidades de la raza en cuanto a rusticidad, adaptación, precocidad, fertilidad, y a su vez con un fenotipo muy agradable a la vista, que hace que las hembras sean muy, muy femeninas de por sí, y los toros muy masculinos, propiamente dicho, pero bueno, es un brangus muy agradable, fenotípicamente muy, muy atractivo verlos, y por supuesto muy carnicero, y con índice de producción realmente sobresaliente, que igual no superan a cualquiera de las botellas. Un segundo paréntesis para mensajes publicitarios, y después de él, por supuesto, mucho más Agroverdad, el programa Agropecuario de Córdoba. Y ahora vamos a hablar del motivo específico que nos trajo hoy hasta el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. A este lugar donde se ha realizado el que nosotros consideramos, ingeniero Diego López, el ensayo sobre malezas, control de malezas, y manejo de herbicidas. ¿Me estoy equivocando? No te equivocás para nada, es así. Acá se van a hablar de muchos manejos, se van a hablar de controles, se van a hablar de distintas mezclas de herbicidas, tanto preemergente como poemergente. Se van a ver tratamientos sobre dicotiledonias anuales, sobre monocotiledonias anuales, y también sobre suelo de Alepo, que es un problema también complicado para Córdoba. Y se van a ver distintas aristas de este tipo de manejos. Tanto lo que es la pre-emergencia, la post-emergencia, mezclas de herbicidas, agregados de coadyuvantes que ayudan, que nos dan una mano para estos tipos de controles. Así que el material es muy rico para venir y mirarlo y aprender, porque todos los años aprendemos. Claro, y además puntualizando lo siguiente, Diego, de que la información que ustedes van a transmitir en esas dos jornadas, el 20 y 21 de diciembre, es información útil para ahora mismo, para las siembras que se han realizado hace muy poquitos días, para las que todavía se están realizando, y para la pronta emergencia de los cultivos. Información allí para usarla, como te decía hace un instante, ahora mismo, no para dentro de dos o tres meses. Exactamente, la fecha parece complicada, 20 y 21 de diciembre, pero es exactamente lo que está viviendo el productor y el técnico en este momento. Entonces, todo lo que viene a la jornada, que ya nos pasó el año pasado, ven reflejados sus problemáticas, lo que le está pasando en este momento en cada uno de sus campos. Si ingresó el herbicida, si no ingresó, si están controlando bien, si no están controlando bien. Toda esa temática sale a medida de charlas, a medida de discusiones, en las propias parcelas, que es lo que muestra realmente, en esta época, lo que sucede en el campo. Bueno, aparte de un año muy particular, esto creo que ya lo conversamos en una nota anterior, veníamos de una seca tremenda que ni siquiera había dejado nacer las malezas. Y bueno, ahora las malezas acá están haciendo, ya en este momento, una suerte de alfombra sobre partes de los lotes, ¿no? Exactamente, estas malezas que son como una alfombra, son las que nosotros usamos como material para demostrar los distintos tratamientos. Aquellos que hicimos premergentes dejaron o no nacer las malezas que nosotros queríamos evitar que nazcan, algunos con mejor, mayor performance, de acuerdo a cómo llovió, cómo no llovió. Y en los que ya nacieron, hacemos los tratamientos post-invergentes para ver cuáles son las mejores combinaciones y controles. Siempre hablando de manejos, los herbicidas o no, no importa qué tipo sean, o importa un poco, pero si cuándo los aplicamos, en qué momento, si la maleza es chica, es grande, si había condiciones buenas para la aplicación o no, si aplicábamos de noche o de día, todas esas respuestas se van a dar en esta jornada. Ingeniero Martín Azurmendi, además por lo que estamos viendo, por lo que ustedes nos han mostrado, en estos ensayos no se trata de almácegos, se trata verdaderamente de malezas, donde se pueden apreciar los problemas o las situaciones que se plantearon. Sí, así es. Entonces, hemos seleccionado distintas zonas donde favorecemos que crezcan distintos tipos de malezas. Tenemos un sector de Marantus, de Yul, Colorado, tenemos otro sector de Zorro de Alepo, otro sector de Gramines Anuales, el Aucine, Cloris y demás. Y de esa manera vamos nosotros armando circuitos para ir viendo los distintos manejos que se pueden ir dando en función de la maleza que tengamos. Todo converge luego en un único manejo en donde ya mostramos los lotes tal cual tiene el productor en el campo. Y ratifiquemos algo que ya nos dijo Diego. Todo eso útil para este momento, para este momento y las próximas semanas. Totalmente, así es. Nosotros tenemos cuatro momentos de aplicación de herbicidas preemergentes. Esos herbicidas se han incorporado en distintos momentos en suelo y hoy tenemos la suerte de ver el final de esa película en el cual, en función de la decisión que yo haya tomado en su momento, vamos a ver cómo resultó al final la estrategia que hayamos adoptado. Creo van a estar en estas parcelas, sin lugar a dudas, representado lo que le ha tocado vivir al productor en alguna de sus formas y como se dio la campaña que vos bien decís en donde comenzó complicado con mucha seca. Claro, y la estrategia igualmente que uno tiene que darse, como te decía hace un momento, para estos próximos días cuando estén emergiendo los cultivos e incluso para las próximas semanas con los cultivos ya emergidos y comenzando a desarrollarse. Totalmente. Tenemos un muy buen marco también de malezas que nacen en los cultivos y cómo podemos actuar en consecuencia ya con el cultivo implantado. Por lo tanto, lo que vemos, vamos a ver hoy, tiene mucha actualidad, como decía Diego, ya que vamos a estar viviendo la situación al mismo tiempo que está sufriendo el productor en el campo. Y claramente, como vos decís, los tratamientos en post-emergencia del cultivo son claves, acá van a quedar seguramente bien representados. Y no por nada, 15 empresas, según tengo entendido, están acompañando todo este trabajo que ustedes han realizado en estas 7 hectáreas. Y vuelvo a remarcar que son 7 hectáreas de ensayos, no son un ensayito de media hectárea, una hectárea, 7 hectáreas concretamente. Sí, realmente. Desde la universidad, nuestro motivo, uno de los motivos para nosotros muy importantes de todo este evento es lograr la interacción de todos los que, de alguna manera, estamos involucrados en esto del manejo de malezas. Y las empresas son parte fundamental de esto porque nos aportan un montón de conocimiento específico de sus productos. Nosotros queremos que sean parte y que puedan expresar su mensaje. Todo converge en un solo lugar en donde pretendemos ver la diversidad de los mensajes y de las alternativas que tenemos hoy en el mercado. Martín, un trabajo que han dirigido ustedes dos, Diego y vos, Martín, pero que también ha contado con el acompañamiento de colaboradores directos que ustedes tienen además de un grupo importantísimo de estudiantes. Así es. 25 estudiantes nos han acompañado ya desde hace meses en todo este trabajo que ha sido mucho. Tenemos ayudantes nuestros desde la facultad y desde Coideas que es nuestra empresa pero sumo a eso también las empresas que se han sumado en un trabajo conjunto para que esto se pueda llevar adelante. ¿Presentamos a algunos de los miembros del equipo? Cómo no, adelante Juan Carlos. Bueno, tu nombre, tu nombre, ya te recibiste, te estás por recibir. Bueno, yo soy Tomás Hurchesin, sí, ya estoy recibido el año pasado y bueno, trabajo con los chicos ya hace un año en todo este proyecto. ¿En tu caso? Yo soy Santiago Lingua, soy estudiante del último año de aeronómica y soy uno de los ayudantes acá en el ensayo de la jornada. ¿Y el tercero aquí que tenemos? Bueno, yo soy Conroe Bouteller y también soy estudiante de ingeniería de aeronómica, estoy en quinto año y bueno, ahora ayudan a los chicos. Martín, reiteremos entonces la fecha de realización de estas dos jornadas, 20 y 21 de diciembre. Así es, Juan Carlos, miércoles 20 y jueves 21 de diciembre vamos a estar llevando adelante en el campo de escuela estas jornadas. La recepción va a ser 7 y media de la mañana, bien temprano para aprovechar las temperaturas todavía más amigables. 8 de la mañana vamos a ver un marco teórico y a continuación de ello, aproximadamente 8 o 30 horas, ya salimos al campo a hacer los distintos circuitos para ver los distintos mánicos. Y con esta invitación así expresada concluimos esta edición de Agroverdad, el programa Agropecuario de Córdoba. Nos vamos a reencontrar con ustedes aquí por la señal de Canal Arrural dentro de 7 días. Salvucci Aplicaciones Aéreas Con la mejor flota de aeronaves y pilotos altamente capacitados garantizamos nuestras aplicaciones de líquidos y sólidos Salvucci Aplicaciones Aéreas Volando el País Sibus Bebé Un nuevo estándar para el control de bichos bolita Sibus Bebé Controla la plaga en tiempo récord Música Música Chabitude